Que tú me llevas al cielo, tú me enredas en tu magia de amor Y para serte sincera, contigo siempre he sentido lo mejor Te siento solo mía, 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 solo mía, mía Te siento solo mía, 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 solo mía, mía No hay nadie más que yo ame como a ti Bonita por fuera, bonita por dentro Eres hermosa, eres igual a...